En el corazón del barrio de Tómbola se encuentra el Colegio Santo Ángel, un centro de educación especial que se ve afectado por el plan Edifican, que lejos de servir de ayuda por ahora para ellos, se ha convertido en un quebradero de cabeza. Un niño con dificultades tendría que estar en un cole, vamos, con una sola planta, con todo cubierto, que no estuvieran que salir del frío, porque los niños son niños basales que están en carros, y tienen que salir. Y en esa condición de salir puede tener un ataque epiléptico, puede tener cualquier cosa. Y no están en conocimiento, no se ponen en la piel de estos 60 niños. Desde 2017 están esperando a que el plan que viene desde la Consellería de Educación se ejecute. Una problemática que no se soluciona y que lastra al centro desde hace casi un lustro. Ahora tenemos que volver a esperar que se aprueben los presupuestos del 2020, y cuando lleguen los del 2020 tendremos que esperar los del 2021, ¿cuánto tiempo más tenemos que seguir esperando? Porque es cierto que el plan Edificat está desde el 2017, pero viene de mucho atrás. Desde el partido de Vox consideran que la administración debería actuar en temas que afectan a familias y niños vulnerables dentro de la sociedad. Porque la verdad, es auténticamente vergonzoso que los partidos políticos solo se sirvan de la administración para devolver sus favores electorales y no para cumplir con las familias de los más necesitados. Desde el Ayuntamiento, responsables de ilicitar la obra recuerdan que el martes ya se reajustó el presupuesto para comenzar los trámites de obra el próximo septiembre. Luego ya a partir de enero empezarán con el tema de contrataciones, terminar lo que son los proyectos y adecuarlos, es decir, licitar la obra, es decir, que durante el 2020 esperamos que como muy tarde en septiembre, agosto-septiembre, esté ya encauzada lo que es el inicio de la obra. Un plan que no puede dar comienzo sin el dinero de la inversión, que viene desde la Generalitat Valenciana. Pero la Consejería que paga por certificación de obra, entonces ese dinero no está en las arcas del Ayuntamiento, está en las arcas de la Consellería. Eso sí, poco o nada consuela a las familias, que no necesitan palabras, quieren actuación. Necesitamos que se haga ya, que cumplan lo que prometieron y que se haga, y que no sea el colegio tercer mundista como es. El Ayuntamiento de Alicante ha pedido a la Consellería un total de 3 millones de euros para cubrir el plan edificante entre los años 2020 y 2021, un aumento de 140.000 euros para el próximo año y 2.800.000 para el siguiente plazo.